chavales qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo episodio de me gasto la panoja hoy os traigo otro juego de sega mega drive que la verdad es que llevaba mucho tiempo buscando lo comprado en 20 vale a un chico de madrid un usuario que tenía buenas valoraciones y el juego al final se lo saqué por 160 euros vale más el seguro y el transporte han sido de un total de 170 euros el juego la verdad que en las fotos pintaba muy bien es ya os digo que es un juego que va mucho tiempo buscando que he tenido la ocasión de comprarlo varias veces pero no me decidía porque creo que no era el estado que yo quería tener en mi colección hasta que vi este y dije pues palante lo compro ya de la verdad es que el precio yo creo que está muy bien pues nada tengo aquí los guantecillos la caja vamos a abrirla así que bueno vamos a ver qué tal procedo a la apertura esto por aquí es lo que voy a hacer voy a rajar la caja entera así con cuidado de no cortar nada cuestión pañal ya vale caja abierta qué es esto tío pan seco tío ya la protegido muy bien esto a ver que no quiero que lo veáis ya más papeles más papeles vale bueno chavales vamos allá vamos allá ah que lo vais a ver hay golfos chavales que viene la compra ha sido el 16 bit cartridge meca drive el tortugas de la mega drive chavales el hyperstone haze la verdad que tiene muy buena pinta tiene un toquecillo ahí que no había visto en las fotos el hyperstone haze la verdad que tiene muy buena pinta tiene un toquecillo ahí que no había visto en las fotos pero coño 170 euros tío puesto en casa envío y seguro caja de konami vale parece todo lejit lo abriremos lo probaremos como siempre ya está nuevo manoliski con su típica una grapa de de konami tienen un pequeño toquecillo ahí si lo veis para sacar el insert no está perfecto dios no tiene humedad tiene un puto roto ahí eso sí que me toca un poco la moral ahí está pero bueno por lo demás ni humedad ni rotos un poco de roña ahora se lo limpiaremos y bueno ya os digo o que lleva tiempo buscando lo voy a probar para ver que vaya y lo abro y lo limpio vale chavales pues se proba el juego y no no lo pilla vale voy a abrirlo para limpiarlo y espero que lo pille tíos mala suerte tío no lo pillara tío cago en la leche porque estuviera la placa jodida o algo voy a darle con la goma y y el alcohol y a ver si hay suerte espero que sí cruzar los dedos vale la verdad sega konami vale perfecto el alcohol primero a ver si sale negret sale negro eh sale negro 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 lo veis toda la roña que sale pues va a ser eso no espero que sea eso porque si no me cago en la leche madre mía si tienes roña tú por aquí tiene ahí como no sé amarillo un poco sería mala suerte que estuviera jodido eh con lo bien que está la caja el manual y todo tío sería mala suerte de que el cartucho no fuera tío mira todo lo que ha salido eh roñista le voy a dar un poco con la gomet carita mágica Konami Madinche chavales cruzar los dedos cruzadet dedet me da siempre un mal rollo abrir los cartuchos es que es súper endeble que no se nos pasen de rosca sabes vale tíos ahora vengo voy a probarlo ooooooooh Vale, chavales, ya funciona, tíos. Joder, menos mal. Me había asustado un poquito. Al cartucho creo que no lo voy ni a limpiar, tíos. Igual le doy una servilletuski. Le dejo aquí las manazas de mapache, tío. Es que está muy limpio, tío. Está de puta madre. Lo que sí que voy a hacer es... El manual tampoco lo voy a tocar, creo, tíos. Es que está de lujo, tíos. Lo voy a meter en la funda, ¿vale? Y es que no lo voy ni a limpiar, tío. No tiene... Es que está muy bien. Está muy bien. Podría darle con algo húmedo. Muy poquito, ¿sabes? Bueno, vamos a darle. Con una servilleta húmeda. Al manualet. Con nada. Ni húmedo está, ¿vale? Voy a darle un poco por aquí. Es que está muy bien. No tiene nada. Nada de nada, eh. Nada, tíos. Está... Está de puta Maiden. Pues... Lo voy a dejar aquí. Y lo que le vamos a dar caña va a ser a la caja. Que la caja, la verdad, que está bastante sucia. Vale, hasta lo que le voy a dar es primero agua. Agua con Firey sería lo suyo, pero bueno. Le voy a dar solo agua. Y luego le daré con el producto este, el Maddox. Es para hidratar los plásticos. No sé si lo conocéis. Está bastante guay. Hay peña que moja directamente las cajas bajo el grifo con Firey y tal. Pero me parece ya eso muy loco. Con cuidado de no joder esto de aquí. El plástico a la caja. Y encima la caja de Konami, ¿sabes? Que no son de las normales. Que viene con el grabado de Konami. Conseguirlas es un poco odisea. Voy a hacerla hacia la misma dirección. Que me vea bien. Bueno, sale un poquito de roña, ¿vale? No mucha, pero algo sale. Vale. Por dentro, tíos. Por dentro la veo bastante bien. Tiene ahí rayadajillos y tal. Me refiero a por aquí. Por aquí sí que tiene roña, tío. Esto es con cuidado. De momento yo lo veo bien. Me voy a dar un pelín de Maddox. Maddox. Sí que tiene roña, ¿eh? La putada del Maddox este es que le quitas el olor a añejo. Pero si huele de puta madre. Bueno, bien. Ha salido caca, ¿eh? Bastante caca. Ya os he dicho, tiene aquí el picazón este de aquí. Que no me había fijado en el anuncio. Pero bueno, una putada. Al menos está por atrás, ¿sabes? Y en el negro. Y nada, le voy a dar aquí... Es que no le voy a dar ni con agua, tú. Lo hago así un poco. Va a quitar si tiene roñitis. Con cuidado. Un poco de servilleta. Es que este, tío, es súper endeble, tío. El papel este. Mirad, una movida que tengo yo para ver si los juegos son originales y no son repros. Es, si os fijáis, aquí se hacen unas hendiduras con el tiempo de la caja, ¿vale? De las pestañas, de las solapas de dentro. Se quedan marcados los inserts. Y eso es que llevan mucho tiempo, ¿vale? Eso es un buen indicativo para darse cuenta de que algo es original o una repro. Muy fresco también. No tiene boli. Completo. Muy buen estado. Y había traído una funda. De estas que compré en Guayapapa. Vale. Manual. Ready. Vale. Pues nada. Vamos a montarlo todo. Empezaré con el insert. Oh, la, la. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Me entra. Pim, pum. Ahí. Perfecto. Que no se quede nada afuera. A ver. Uña navajera. Siempre ayuda. Ahí. Ahí. Vale. habría que cambiar la caja igual en un futuro pero de momento se queda así el manual que yo siempre los pongo así y el cartuchet perfecto pues nada chavales tortugas para colección una cosa menos lo enfundamos y eso es todo vale mirad que preciosidad que maravilla espero que os haya molado el vídeo ya sabéis a mí este tipo de vídeos me mola sobre todo cuando te llega un paquete que tenéis ilusión abrir y enseñar que te ha llegado y tal y hablar del precio del estado y todo eso y nada dejad like suscribiros si queréis comentar a ver que os ha parecido la compra si os parece que es buen precio que me han estafado o es caro o eso y nos vemos pronto vale así que cuidaros mucho y hasta la próxima chao chao chau